La Declaración Villahermosa es el documento que enuncia las conclusiones a las que llegaron presidentes e integrantes de las comisiones de educación cívica de los institutos electorales de todo el país, que se reunieron el pasado 21 y 22 de septiembre en el marco del V Encuentro Nacional de Educación Cívica. En los días de trabajo se elaboraron diagnósticos, se compartieron acciones y programas que se desarrollan en los institutos electorales, se hicieron propuestas y se revisó los avances de la Red Nacional de Educación Cívica. Para mayor información, síguenos en Twitter, RedCívicaMX. Porque tu participación es nuestro compromiso y EPC Tabasco.